Hola chicos, mirad, otro modelo que os traigo, que os quería enseñar, es un modelo que no he subido ninguna vez en esta ocasión no lo hemos preparado para jugar en competitivo, porque este cliente no juega en Call of Duty ni a juegos shooter le gustaba este modelo y la verdad es que también queda bastante bien, es muy divertido, muy colorido y nada, solo quería enseñaroslo y sabéis que en la descripción encontráis, pone método de contacto, el correo electrónico si queréis, si os interesa algo de algún mando, enviáis un mensaje y automáticamente vais a recibir una respuesta con el listado de todos los precios y demás vale chicos, pues ahí os lo dejo, espero que os guste este diseño y hasta el próximo vídeo, hasta luego